Muchísimas gracias, nos estamos despidiendo con esta canción, así que cuídense, chao, hasta la próxima Esa noche yo quisiera que me ponga en la base, que al invierno el Señor me mandase, para conmigo pagar lo que me quede Y yo quise sufrir, encantando mi amor, por su amor, por su culpa infeliz, esta noche quisiera morir Perdón, cuantas veces no me perdonaste, tanto llanto por ti me ramaste, y cuantos amor que yo no perecí Es la noche de mi agonía, es la noche de mi tristeza, por eso hoy quiero morir Gracias, ya nos estamos despidiendo, gracias totales, gracias a Rodríguez, a la gente linda, que siempre está ahí, lunes a dos mil, los quiero mucho Gracias totales, Robert, que tu felicia, que tu felicia, que tu felicia Para todos y de todos, sumo pues acá Esa noche yo quisiera que el mundo acabase, que al invierno el Señor me mandase, para conmigo pagar lo que me quede Y yo quise sufrir, aquel tanto de amor, por su culpa soy infeliz, esta noche yo quiero morir Perdón, cuantas veces no me perdonaste, tanto llanto por mi derramaste, cuantos amor que yo no merecí Es la noche de mi agonía, es la noche de mi tristeza, por eso yo quiero morir De la noche de mi agonía, es la noche de mi tristeza, por eso yo quiero morir ¡Como Dios! Muchas gracias Chao, chao Lo queremos mucho, lo queremos mucho Nunca sonríes, pero no dice Este es el trabajo, es un esfuerzo Es un esfuerzo que nace el corazón Con el vio Robert ¡Vore! ¡Vore! Viro Rodri, Rodri, jovena, si me adelanta, amigo Sabías ¡Primicia! Bueno, se le pide JL Hasta la próxima